bien chicos este les voy a enseñar 1 2 3 al contrario 5 4 3 2 muy buenos días a todos y a todas me encuentro en karuizawa estamos hospedados en una casa que se registró bajo el sistema de airbnb y bueno únicamente se las quiero mostrar hay un poquito de desorden pero este caso vamos a estar por irnos obviamente vamos a recoger todo esto pero cuando empecemos a recoger todo 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 vamos a estar como corriendo entonces bueno las maletas de ahí en otro vídeo ya les comenté que es y bueno que hay aquí la pequeña cocina al parecer esta casa es antiquísima bueno antiquísima pero si tiene un montón de años por lo menos como 20 25 años que afuera era como madera y bueno cambiaron la madera le pusieron metal para poder proteger aquí se ve que había únicamente un can un escalón y la gente subía pero la persona que vive aquí con la edad bueno ya no puede subir esta altura y han puesto este otro escalón citó está ahí que esté añadido luego bueno la estufa los muebles son viejos viejísimos de diario pusieron incluyeron un lavavajilla pero por ejemplo este mueble de aquí para abrir es lo que prepararon para la gente que quiera estar aquí cocinar porque carrizado es un lugar donde está muchísimo frío vean hay unos sartenes algunas ollas me imagino que antes aquí estaba el bote de basura pero como ya cambió el sistema ahora de reciclar aquí puso bote de bote de que se quema y mover un moher gomi que son latas pero latas y botellas es el envase plástico me estamos haciendo bien la tarea y lo incombustible que sería lo incombustible unas pilas o baterías no sé cómo le llaman aquí dejó preparado otra bolsa de basura para si es que no nos da basto y bueno aquí la rosera un horno muy sencillito de usar nosotros no lo hemos usado y este pequeño mueble mueble que adaptaron aquí me gustan los colores me van a creer o sea es que me trae mi melancolía no ahora donde yo vivo todo es tan blanco sí que estos muebles este verdecito con este contraste me recuerda así no sé mi época de niña no algunas casas todavía si ese verde no este este verdecito entonces bueno esta casa tiene un problema nosotros llegamos y nos servimos cervezas y las tazas el vaso tiene sabor como de en méxico le decimos choquilla si no sé feo o sea nos arruinó la cerveza y aquí están las tazas yo intenté lavarlas y así tuve talla y talla y talla pero como no tiene ajax tienen manchas tienen manchas no dice mi marido es que probablemente la persona que vienen las ocupan la van así lo dejan le dije no mira el sucio que tiene es en un socio como de percurrido de con el tiempo o sea pasa aunque la ves muy bien pase y hay un momento en que tienes que limpiar todo ponerle desinfectante a usar un polvo mágico yo en casa tengo dos artículos así que son mi adoración el blanqueador que para desinfectar la tabla de picar etcétera y el ajax es que en méxico le decimos ajax porque es la el nombre de la marca pero es piedra volcánica este desintegrada a por cierto que ayer traje un pedacito de piedra volcánica que hay por aquí porque en méxico antiguamente utilizábamos esta piedra para lavar las cacerolas cuando va tallando se va desmoronando que sería el ajax que les estoy platicando y yo dije ah mira o sea siempre creí así utilizando esas piedritas y no sabía que era volcánica por lo ligero yo siempre me imagino piedra volcánica es oscura negra y un poco más pesada y bueno allí está la entrada allá pueden ver que está mi marido con otra persona persona tomando café té y bueno esta primera habitación de tatami hay que sacarnos los zapatos o las sandalias en realidad sí y vean no tiene cortinas es únicamente la habitación el tatami es prácticamente nuevo si van a una casa en japón y entran a un cuarto de tatami y evitan pisar la línea es este son buenos modales o sea tampoco hay que estar brincando si la pisa no hay problema no pero por lo general la gente que sabe que no es digamos un buen modal no pisa la línea del tatami y bueno por cierto aprovechando los cuartos en tatami se miden por la como se dice hay una persona que va corriendo este como se dice el tamaño de las habitaciones de los ambientes se miden por tatamis este sería dos cuatro seis ocho tatamis entonces ya la gente sabe nos dicen seis tatamis dos tatamis ya saben luego aquí el lavamanos ellos nos proporcionaron un cepillo dental pero bueno nosotros trajimos los nuestros y los ocupamos ahí está el de aquí y este es un calentador de agua este es un calentador de agua automática y trabaja con gas si este nosotros no lo ocupamos no ocupamos el ofuro porque como fuimos a las al aguas a las aguas termales bueno aquí está su bañera además miren esta no sé probablemente antes aquí había un grifo si y se alimentaba la bañera no sé por qué miren no hay este por dónde llenarla en casa yo tengo aquí el grifo por decirlo de alguna manera es una cosa redonda y por ahí va saliendo el agua solamente que se ponga la regadera y se ponga a llenar si pero bueno entonces este lugar tiene varios lugares varias cosas que tache pero no hay muchos lugares ya aquí en atami perdón en karu izawa lo que acabo de mostrar es el control de eléctrico de todos los lugares aquí hay un lugar para lavado lavadora y bueno entrando de allá subimos las escaleras y así como medio en vuelta a vuelta y tiene este lavamanos que no se puede utilizar aquí pusieron por favor no utilicen a detener algún problema con el agua preparar un papel higiénico el sanitario los sanitarios es bien fácil por ejemplo si la casa es muy antigua y no todavía no existía este sistema de vide porque lo que es en realidad es un vide que arroja agua a la colita las mujeres y etcétera este es aire para secar bueno este se compra venden esta parte se ensambla ahí con la conexión del agua la luz y ya o sea queda listo luego aquí hay otro cuarto muy muy guarro la verdad muy raro porque vean tres tatamis está este closet no sé que haya sido en algún otro tiempo tal vez fue una bodega y bodega verdad pero lo acondicionaron como cuarto y vean aquí está un calentador aquí no se dieron cuenta no hay aire acondicionado porque es cabizado entonces es muy frío nosotros tenemos el calentador puesto y arriba está caliente pero es el calor de estufa no como que da un poco de olor de gas bien terminamos este cuarto esta sería la vista aérea aquí unos ganchos luego otro cuarto ¿cuántos tatamis? dos cuatro o seis tatamis este es un cuarto de seis tatamis y bueno por el balcón podemos apreciar que la construcción es bastante bastante vieja como que le han hecho algunos tipos de arreglos como ponerle este triplay si porque se ve ahí pero le han puesto de aquí y de allá que por fuera parece como la trompa de un submarino o sea le cambiaron o forraron la casa de metal bien aquí por ejemplo yo creo que caben bien tres botones y los prepararon no recuerdo en qué cajón los vi miren ahí están las toallas y cambios de cama porque estos son los que tiene tiene aquí todo organizado esta persona bien cobertores ayer tenía un montón de frío y vine a buscarlos y abrí esa puerta y la otra y me olvidé de esto no los encontré y aquí están los futones las almohadas la ropa de los futones entonces uno tiene que vestir el futuro es decir ponerle a las almohadas la funda al cobertor también la funda esta es la primera base que va en el piso y después se pone este que es más grueso si y todo hay que ponerle las sábanas me parece que están del otro lado miren aquí está este es el con lo que se tapa uno si el cobertor arriba pero todo hay que ponerle sus sábanas sus respectivas sábanas ven esas cajas que están aquí arriba miren está esto en algún tiempo eran como pastillas blancas de medicina que es esto este coso absorbe agua esto es agua no puede salir pero por aquí lo va absorbiendo entonces lo que estaba aquí digamos absorbe el agua y este es el agua que ha absorbido esto porque para evitar la humedad este en especial en especial en los lugares de almacenamiento de ropa libros sí porque si no todo se echa a perder salen unas manchas amarillas feas como tipo café y no las quitas con nada solamente con tijerita recortando y ahora vamos a la recámara que utilizamos estos días aquí ya está durmiendo ahí está la pata señal de que cuando va a despertar lo primero que saca son los pies entonces bueno ya no tarda vamos a qué lindo que es verdad así verde las hojas qué podemos hacer nosotros para dar este ambiente en nuestros lugares no pues sembrar este arbustos este es el arbusto el que no es árbol y no es planta pero crece como un árbol enano no algo así árboles qué sé yo y bueno vamos a dejar que Kira duerma otro ratito son las 8 de la mañana aproximadamente ayer este yo me fui al eh al al onsen y Akira no quise entrar dijo no ya no quiero yo no quiero mi mamá se tarda mucho tiempo yo no quiero yo no quiero bueno el tema es que se fueron y se perdieron entonces llegaron hasta la estación del tren y de ahí regresaron y se perdieron y de acuerdo al navegador